Luego de que el pasado sábado un oso negro se acercó a dos mujeres en el Parque Ecológico Chipinque, las autoridades buscarán trasladar al animal a un espacio especial con animales de su especie en Denver, Colorado. El biólogo Manuel Musquis, integrante de Parques y Vida Silvestre, declaró en una entrevista que se vería la forma de enviar al ejemplar a dicho lugar para que complete su ciclo de vida en las condiciones ideales. Es necesario el traslado del animal a otro espacio, ya que si se queda en la zona urbana de la ciudad corre el riesgo de morir por ingerir desechos contaminantes como lo es el aluminio y las bolsas de plástico, afirmó Musquis.